Entonces SolidWorks tiene una serie de tutoriales sobre diferentes temas que los podemos utilizar para aprender por lo menos el punto de partida o un conocimiento digamos intermedio. Dentro de esos tutoriales está el de bloques, pero tengo que encontrarlo. Si alguien ve bloques ahí me avisa. Ah, aquí hay bloques de un croquis. Este ya se hizo. El del movimiento básico este ya se hizo. El movimiento de giro y deslizamiento este. Entonces el movimiento que vamos a hacer es el de este, el de este mecanismo que es como de una grúa. Miren aquí. La idea es poder simular el movimiento de ese equipo y está movido por dos pistones y mueve una carga. Pues dependiendo del movimiento de los pistones así podemos mover una carga, como una especie de grúa. Bueno, este tutorial dice, ya sabemos a dónde vamos a llegar, ¿no? Al movimiento de esa grúa. Entonces lo que dice es, cree la base de la grúa y haga un bloque. Entonces lo que te dicen ahí es que cree un croquis en el, en la vista frontal, ¿sí? Creo que aquí en la vista lateral puede ser, en cualquiera puede ser. Y construye este bloque, ¿sí? Construye este bloque. Sencillo, entonces simplemente con líneas vamos a hacerlo rápido. Ponerle aquí 600. Bueno, esta parte es para demostrar que tú puedes hacer, puedes convertir en cualquier croquis en un bloque. Entonces aquí dice, haga, haga clic en crear bloque. Ah, bueno, lo que pasa es que aquí, para poder hacer esto, ya tuvimos que haber tenido, haber buscado, digamos, el, el complemento de bloques en herramientas. Herramientas, herramientas, opciones, complementos y buscar, digamos, esta, esto que está aquí. Entonces aquí lo que me dice es, crear un bloque. Simplemente le digo aquí, crear bloque e incluir todos estos elementos. Todas las líneas, ¿ves? Bueno, yo le puedo cambiar el nombre, cambiar el nombre en el árbol y decirle bloque 1 en la base. Base 44. Bien. ¿Qué más me dice? Bueno, seleccione todas las entidades del bloque. Crea el bloque y ya cree el bloque. Ah, bueno, listo. Aquí dice, editar el croquis. Le hizo falta algo a ese bloque. Entonces dice, en el gestor de diseño, aquí, se supone que este es el gestor de diseño, el feature manager, todo lo que está aquí. Decirle a bloque, a bloque base 44, decirle editar el bloque. O tocarlo aquí y decirle editar el bloque. ¿Por qué? Porque le hacen falta unos punticos aquí. Le faltan unos puntos. Y esos puntos tienen que estar a cierta distancia. Entonces yo voy a seleccionar aquí punto. Este punto de aquí. Y un punto aquí. Y le voy a decir. Bueno, ya sería simplemente ponerle las dimensiones que están ahí. 200. 150. 150. 220. Y 160. Esos son unos puntos que nos van a servir de referencia. Para poder ubicar allí los puntos de rotación de los pistones. Bueno, se sale de aquí. Se sale de aquí de la edición del croquis. Del bloque, perdón. Y, bueno, aquí se dice que fijarlo. Vamos a editarlo aquí. Y, bueno, no lo había puesto aquí. Creo que, aunque yo se lo ponga aquí. Y le ponga la relación de coincidente. No, de todas maneras, la tengo que poner cuando ya salga de aquí. Vamos a salir de aquí. Y vamos a ponerlo aquí, que coincida. Otra cosa que vamos a hacer es que esa línea sea horizontal. Entonces, ya él no se va a mover. Digamos, este creo que ya no se va a deformar ni nada de eso. Sigo adelante. Bueno, reconstruir. Dice reconstruir. Reconstruir está. Reconstruir es un ícono que él se pierde cuando yo cierro aquí el. Aquí reconstruir. Bueno, reconstruir. Ya tengo un bloque allí. Hecho. Insertar. Ah, bueno, listo. Entonces, aquí me dice que yo busque unas piezas en una ubicación específica del programa, en una carpeta por allá. Dice User Public, Public Document, SolidWorks, 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 Versions, Samples, Tutorial, Blocks. No voy a ir a hacer eso. Yo tengo eso en una carpeta en el escritorio. Todas las piecitas las tengo ahí. Entonces, me dice seleccione Upper Arm y haga clic en abrir. Ok, le dice entonces insertar. Le voy a decir que insertar. Ah, ya, pero no me da la opción de insertar porque no estoy en el modo de edición. Tengo que estar aquí en este modo de edición para que él me permita insertar. Voy a examinar entonces aquí y voy a buscar en el escritorio Bloques, aquí donde dice Blocks. Aquí Blocks. Y yo voy a buscar Upper Arm. O sea, el brazo superior. Voy a ajustarlo aquí y ahí está. Entonces ya ese es un bloque, ese es un croquis que se guardó como bloque. Bueno. Sí, me dice que muévalo. Muévalo. Bueno, ustedes lo pueden ahí leer un poquitico más ampliamente. Lo que me quiere decir aquí entonces que lo ponga ahí más o menos en esta ubicación. Parece que la idea no es hacerlo esto tan largo, sino un poco más concreto. Guardar el bloque y vincular archivos. ¿Qué dice aquí? Guardar el bloque y vincular archivos. Guarde base grúa y brazo superior como bloque. En el escritor de diseño, haga clic en el botón secundario del ratón Crane Base 1 y seleccione Guardar Bloques. Ah, bueno. Lo que me está queriendo decir es que prácticamente guardar todo esto. Bueno, entonces aquí me dice que guarde todo. Sí, aquí me dice prácticamente guarde todo como guardar bloque. Y guardar como mi grúa. Vamos a hacerlo así. Entonces yo digo que... No es como muy específico, pero... Guardar croquis como bloque. Entonces yo lo guardo aquí como mi grúa. Guardo como bloque. Mi grúa 44. Voy a ponerle ese nombre. Para que... Listo, vamos a seguir. Insertar el brazo. Entonces ahora aquí igual dice inserte el central arm. Entonces aquí simplemente le digo aquí insertar. Recuerden que eso está por aquí en el escritorio. Bloques. Central arm. Entonces aquí está. Mira qué pequeñito. Bueno, entonces ahora que me dice. Ya no guarde el modelo. Guarda el modelo. Bueno, no sé a qué se refiere con guarda el modelo. Si guárdelo como bloque o guárdelo como... Como croquis. Vamos a guardarlo como... Lo guardo como croquis. Y aquí me dice... Bueno, pero aquí hay algo que no está coincidiendo. Conectar el brazo. Porque es que está como muy pequeño. Entonces lo que pasa es que aquí debo de utilizar una escala. Pero no me lo está mostrando en la... Sí, no me lo está mostrando. Yo sé que tengo que poner una escala, pero ahora mismo no me lo está diciendo. Bueno, de todas maneras déjeme ver una cosita. A ver si cuando lo inserto. Central R. Escala de bloque aquí. O sea, antes de insertarlo, no lo voy a insertar con una escala de 1. Bueno, si no con una escala de... Bueno, no sé. Será de 4. O de 6. Es que no me está diciendo... Escala 6. Escriba... Ah, parámetros. Aquí está. Escala 6, sí. Aquí sí me lo está diciendo. No lo encontraba, pero ahí está. Yo sé que era de 6, pero no lo estaba viendo. Está listo. Bueno, esa es otra cosa aquí. Bueno, listo. Entonces aquí lo que viene es conectar el brazo con la base. Bueno, simplemente aquí te dice es... Tú lo puedes hacer a través de unas relaciones. Puedes aumentar aquí esto. Y entre este punto... A ver, es que hay dos puntos acá, pero... Bueno, será entre este y este. Lo puedes poner que coincida, ¿no? Ahí coincide. Y le puedes decir aquí... Ya él prácticamente le puso una relación entre esos dos. Se sigue con las relaciones. Y también se le va a poner entonces la relación... Con este... Con este punto. Entre este punto... Ah, bueno, este... Porque no se puede mover ya. Pues este sí lo puedo mover para acá. Lo hago que coincida. Entonces ya en este momento... Ya esto se puede mover así. Bueno, vamos a ver que me dice probar los brazos. Bueno, probar los brazos es hacer lo que estaba haciendo en este momento. Listo. Entonces sigo insertar el cilindro. Bueno, aquí lo voy a hacer un poquito más... Digamos, más simplificado... Que lo que él me está diciendo el tutorial. Porque... Porque él me sugiere primero... Que puedo anidar dos... Dos croquis. Dos bloques. Y formar uno solo. Y después... Explosionarlo para que queden separados. Es como... Volver al principio. Entonces como que no le encontré mucho sentido. Esa parte no le encontré mucho sentido, pero... Porque es como volver a lo mismo. Entonces... Vamos a hacer lo siguiente. Primero... Insertar el bloque. El bloque es el cilindro. Aquí está. Lo busco por aquí. Recuerden que todos los elementos están aquí en esta carpeta que se llama... Cylinder. Yo les voy a facilitar a ustedes esa... Esa carpeta. Bueno, él... Yo parece como que lo guardé a escala normal. Pero él venía como en una escala muy pequeña. Que había que ponerle a escala 6. Si lo ven pequeño, antes de ponerlo, le ponen la escala 6. Ahí también vamos a arrastrar... El que se llama Piston. Insertar Piston. Piston. Que simplemente se llama Piston. Entonces vamos a ponerlo aquí. Yo ya sé por qué se lo voy a poner aquí. A ver. Por facilidad. Entonces, ¿qué sucede? Yo necesito que estas dos líneas... Ponerles una relación entre ellos. Yo para eso creo que tengo que unirlo bastante. Exactamente. Si no los uno bastante, no me permite... Seleccionar las dos líneas. Con Control toco las dos líneas. Y le digo que sean colineales. Ahí se deformaron, pero bueno. O sea, no es que se deformaron, sino que... Sino que cambiaron como la orientación. Ahora lo que te quiere decir el software... Ahí lo que está diciendo... Ahí lo que está explicando es lo que acabo de hacer. Hacer que esas dos líneas tengan la relación de colineal. Esta parte de hacer... Creo que es anidados. La verdad es que me hizo dar vueltas en círculo. Y lo que voy a hacer es... Más bien... De una. Ya tengo el cilindro. Y le digo este con este. O lo acerco bastante. Le digo que coincide. Ya esto se puede mover así. O sea, ahí estoy prácticamente como si estuviese moviendo un... Un pistón simplificado, ¿no? En vez de estar moviendo un pistón... Completo, con todas sus piezas y todo eso... Pues antes de hacerlo... Pues yo puedo mover... Una representación simplificada de lo que es un pistón. Mírenlo aquí. Y lo mismo voy a hacer... Con el otro. Bueno, aquí lo que hace falta es simplemente hacer lo mismo que se hizo en el otro. Es insertar... El cilindro. Insertar el... El pistón. Ampliar aquí... Bastante para... Y el detalle fue que ahorita... Esas dos líneas colinear. Ahora sí me lo hizo. Ahora sí lo hizo. Se ajusta aquí... Lo acerco por aquí... Y este punto con este punto... Coinciden... Y este pistón se puede girar... Con respecto a este... A ver, a ver... Y ese coincide con el otro. Bueno, básicamente hasta aquí... Es lo que dice... Es lo que dice, digamos, el... El tutorial, ¿sí? Ahí podemos hacer... Ustedes pueden ver la representación, digamos, de... Del movimiento de un mecanismo... Simplificado. De una grúa... De una grúa... Que se puede mover a través de unos pistones hidráulicos... Sí, básicamente hidráulicos... Y sin haber hecho... Un gran esfuerzo, digamos, por... O sea... No hemos gastado tanto tiempo, digamos... Invertido tanto tiempo en hacer el... En validar el mecanismo, ¿ya? Por lo menos aquí sabemos... Hasta dónde puede llegar... Qué puede hacer... Cuáles son las restricciones que tiene de movimiento... Y se pueden sacar unas... Unas conclusiones. Bueno, jóvenes, básicamente esto es lo que yo quería explicarles a ustedes.